Autoridades investigan un presunto saqueo a la tumba de la legendaria actriz mexicana María Félix en el Panteón Francés de la Ciudad de México, de la que habrían extraído un busto con la semblanza de la diva y el retrato a colores de ella con su también fallecido hijo, Enrique Álvarez Félix. La Fundación María Félix dio a conocer mediante un comunicado que el incidente en el lugar donde descansan los restos de la famada actriz de la época de oro del cine mexicano habría ocurrido la noche del sábado. Los ladrones arrasaron con los mausoleos que tenían piezas de bronce y causaron daños. Un busto con la semblanza de la diva y el retrato a colores de ella con su hijo Enrique Álvarez Félix, así como candelabros y floreros, figuran entre los objetos que se extrajeron. De acuerdo con la Fundación, el busto robado es una réplica, pues en la original se encuentra desde 2014 en la propia Fundación, con el fin de preservarlo. El vocero de Luis Martínez, heredero universal de María, quien falleció en 2002, informó a la Fundación que como parte de las investigaciones se acudió a los administradores del Panteón, a fin de que se apliquen medidas de seguridad más estrictas. Más noticias en MSN, Sandra Echeverría, en pláticas para convertirse en María Félix 40 fotos, frases y datos curiosos para recordar a María Félix, Galeria de Sububis.